Bien, y en esta apertura, en esta vuelta a todo fútbol, nos encontramos aquí en el Club Deportivo Libertad para charlar con un hombre de la casa. Siempre decimos que el profe Mauro Ceruti es nuestro, es un chalense más allá de esta gran carrera que hizo y que está haciendo junto y de la mano siempre de Fran Darío Cudelca hoy en New Bells All Boys de Rosario, aquí un equipo de nuestra querida provincia de Santa Fe. Profe, gracias por estar siempre, que te convocamos. Bueno, un gusto, a disposición y siempre es un placer poder charlar con ustedes. Y en este tiempo raro, ¿no? En esta pandemia, en este coronavirus que nos toca atravesar, contame, ¿qué haces por su un chalense? ¿Pasaste a saludar y volvés rápido? Vinimos por una visita nomás y ya después nos quedamos, porque siempre la familia, los amigos, las relaciones tiran. Tenemos que respetar, obviamente, lo que indican los protocolos, pero se siente uno más cerca. La verdad que hacía mucho tiempo, desde la fiesta que no veníamos, ya prácticamente eran seis meses. Y bueno, aprovechamos esta posibilidad de cumpleaños, de Día del Padre y demás, para pasar un tiempo acá con la familia. Y bueno, ya después, cuando los tiempos permitan la vuelta al trabajo, regresar para empezar lo que es la temporada ya nueva, ¿no? Lo que arranca en este fin de año. Profe, pensaba, ustedes se preparan para entrenar a los jugadores en el medio de la temporada, en una pretemporada. Cuando se te van de vacaciones, seguramente también les dirás algo para que no te venga con algunos kilos de más. Ahora, nunca para una situación como esta, ¿no? ¿Hubo que ingeniárselas como para tenerlos entrenados, algunos en un departamento, por ejemplo? La verdad que sí, hubo que ponerse, no sé si a estudiar, pero sí a buscar variantes, buscar formas que no eran o no son las que estamos acostumbrados normalmente a trabajar o a entrenar. O sea, prácticamente hoy la metodología o la forma de trabajo es a través de una pantalla, utilizando las plataformas como son Zoom y demás. Y bueno, y transferir o tratar de que el jugador reproduzca los entrenamientos a través de ese método, es algo completamente novedoso, nuevo. Que Dios nos lo permita, si algún día nos toca otra pandemia, ya vamos a estar más preparados. Pero hoy tenemos que aprender todos los días, buscar variantes, porque hay que tratar de que el jugador se mantenga motivado. Y la verdad que lo que parecía que iba a ser algo corto se ha extendido demasiado en el tiempo. Y tenemos que apelar a que el jugador trate de mantenerse de la mejor manera posible para que cuando regrese, esté de la mejor manera y tenga la menor posibilidad de lesionarse. Más allá de que el jugador de esta forma se pueda mantener entrenado, ¿considerás que igual hay que hacer en la vuelta otra pretemporada? ¿El jugador necesita de no sé cuántos días para volver a jugar? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que hoy, primero que es necesario, imperiosa, la necesidad de que el jugador pueda volver a tener un entrenamiento un poco más real. Hoy en la provincia de Santa Fe tenemos la ventaja, la posibilidad de poder hacer actividades físicas al aire libre, que eso es una ventaja muy grande con respecto a lo que son los equipos, por ejemplo, de Buenos Aires, de Capital, donde hay jugadores que hace tres meses, tres meses y medio, que no han corrido un metro de la charla que tenemos con los colegas. La situación es mucho más complicada que la nuestra. Pero sin lugar a dudas no vamos a tener la posibilidad de hacer una fase, un periodo de adaptación en todo este tiempo, pero cuando volvamos vamos a necesitar poner un grupo de manera homogénea, porque ahí la realidad es amplia para todos dentro de nuestro equipo también. Y en base a esa adaptación general que podamos hacer, pensar en una pretemporada con los tiempos necesarios, acorde, la posibilidad de jugar algunos partidos amistosos, para que no nos pase lo que pasó de entrada en Europa, la cantidad de lesiones, de bajo rendimiento, de jugadores que parecían exjugadores, que cuando terminó el torneo abruptamente eran una cosa y hoy vuelven y son otra. Entonces tenemos que reinventarnos, readaptarnos y darle al jugador el tiempo, los plazos necesarios para que su rendimiento sea el óptimo y evitar de que tengan lesiones, que es lo que hoy se está viendo, jugadores que se han lesionado de manera muy grave, donde le provoca un parate de mucho tiempo. Y eso es lo peor que le puede pasar al deportista de alto rendimiento, estar parado por una lesión durante mucho tiempo. Maurito, en estos días habló Gallardo, obviamente que no es una palabra más la del técnico de River, y casi que pidió no me dejen solo, que todos estemos detrás de esto, porque hay mucho silencio, dice el técnico de River en esto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué charla en el cuerpo técnico? ¿Hay información de AFA? ¿Se habla de alguna fecha? ¿Crees que también hay un poco de silencio y que el fútbol está ahí adormecido? Mirá, yo creo que lo de Marcelo fue un envión, una palabra súper recontraautorizada. Fue la persona que se expresó en su momento diciendo que había parado, había que parar, que esto, lo que se veía que estaba pasando en Europa, sobre todo cuando arrancó, había que tener un parate en la competencia. Pero también, después de ya tanto tiempo, creo que lo que tenemos que buscar es la forma de progresivamente poder volver a entrenar, porque hoy es completamente contradictoria algunas situaciones, que jugadores que, por ejemplo, estén hasta en nuestra misma ciudad, vayan a entrenar los gimnasios privados de la ciudad y no puedan ni entrenar un gimnasio del club, o a correr por la ciudad y no poder ir a correr al predio del club. No estamos pidiendo que sea un entrenamiento de tipo organizado, con el equipo, pero sí que el jugador, en lugar de usar las instalaciones públicas de la ciudad, puede usar las instalaciones privadas del club, donde tiene un mejor cuidado, donde tiene mejores pisos, donde cuenta con materiales necesarios, ideales para el entrenamiento de un deportista, respetando los protocolos, el distanciamiento, los tiempos, la forma que sean necesarios, pero ir moviendo un poco todo el aparato del fútbol para no generar tanto desentrenamiento en los jugadores y dándole al jugador las herramientas para que pueda volver a ser competitivo y tener un buen rendimiento. Es buenísima la palabra de Marcelo porque es un estandarte hoy en el fútbol, es un referente, y seguramente va a impulsar, va a generar que el fútbol, a través de sus dirigentes, de sus entrenadores y de sus jugadores, por sobre todas las cosas, empiecen a expresarse y poder volver lo más rápido posible a los entrenamientos. ¿Los jugadores qué dicen? ¿Acatan estas medidas de no poder entrenar, de no jugar no sabemos hasta cuándo, o la gran mayoría, los notas, profe, que están con ganas de volver, entrenar, jugar? Los jugadores están desesperados. Hoy es una realidad completamente distinta a la que teníamos en otros momentos, donde hay que empujarlos, acarrearlos. Ellos nos empujan y tenemos que estar frenándolos porque hoy el deportista es una persona que necesita estar en movimiento, hacer su trabajo, como todos, y la verdad que ya es prolongado el tiempo y nos están pidiendo, exigiendo, cada vez que nos conectamos a entrenar a través de Zoom, y se sabe algo, y tenemos alguna novedad, y hoy lo están necesitando, porque también ven de que, de cierta manera, su estado físico, su composición corporal, por más que hagan entrenamientos, se está deteriorando. Entonces, necesitan, y bueno, todos creo que necesitamos, en líneas generales, volver al entrenamiento para poder tener una correcta competencia futura. Estuvieron en Unión, en el Frente Colón, estuvieron en Córdoba, Talleres Belgrano, si bien me parece que ahí la diferencia puede ser un poco más notoria, Huracán San Lorenzo, pero se metieron en la boca del lobo, porque todos los que hablan dicen que acá sí realmente se vive la gran rivalidad del fútbol argentino, en Rosario. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que es el clásico del país. Para mí, una ciudad dividida en dos, que es lo que por ahí no pasa en Córdoba, pero con la idiosincrasia y la forma con la que se vive el fútbol en Rosario, se vive de una manera, se respira fútbol, de manera permanente, y hace que uno conviva desde el vecino hasta cualquiera que uno va conociendo, cruzándose, dando su opinión, viviendo prácticamente el día a día en lo que le pasa en su club y en lo que le pasa al rival. O sea, las alegrías en el fin de semana no son completas si gana tu equipo y gana el otro. O sea, tiene que ganar el tuyo y perder el otro para que sea un fin completo. Bueno, es un poco pasional, enfermizo, que la verdad cuando te va de cierta manera y podés cumplir los objetivos bien, está bueno. Cuando toca para el otro lado o por momentos va tocando para el otro lado, la verdad que se pone un poco más espesa la cosa, ¿no? Pero bueno, por suerte tuvimos una etapa fructífera cumpliendo objetivos y si bien por momentos las cosas no salen como uno quiere, pero bueno, es transitorio, la verdad que hemos tenido un año muy bueno y lo hemos podido disfrutar mucho. Pero no pasa en otra ciudad, ¿no? Porque esto que decías, por allí en otra ciudad también se divide con que son de Boca, son de River y también son del equipo de la ciudad, pero acá el que es de Newell's no es de otro y el que es de Central tampoco. Sin lugar a dudas, es así, es así, Rosario es así, o sos de Newell's o sos de Central, no hay otra. ¿Se cuesta moverse, cuesta, si te identifican rápidamente? En el caso mío no, la verdad que no lo he sufrido, la exposición pública nuestra es mucho menor, somos mucho más reservados en ese aspecto, los jugadores obviamente tienen una vida y el entrenador sobre todo mucho más casera, mucho más privada, en el caso nuestro tenemos menos exposición, pero bueno, con esto de la pandemia ahora ya estamos apareciendo en todos lados porque somos los que llevamos la voz cantante del grupo, las entrevistas, y además entonces tenemos más exposición y ya como que empezamos a aparecer más, pero bueno, veremos a futuro, esperemos poder seguir en el anonimato con la tranquilidad de poder llevar una vida normal, ¿no? Profe, me decía el otro día un técnico, estamos preparando a los jugadores para que corran 90 minutos, los jugadores corren hoy 90 minutos, estamos viendo un fútbol físico, y me dice, ¿cómo los preparamos para que piensen 90 minutos? ¿Cómo laburan eso ustedes hoy para que el jugador no se convierta en una máquina y que también pueda estar lúcido en el minuto 90-95? Nosotros tenemos que generar deportistas eficientes, y la eficiencia se hace desde el conocimiento, desde el conocimiento técnico, desde el conocimiento táctico, de ocupar mejor los espacios, de aprovechar mejor los espacios, trabajar sobre el buen agrupamiento desde lo táctico-defensivo cuando no tenemos la pelota, y obviamente ser inteligente para ocupar los espacios rápido para poder romper la defensa del rival, y eso es conocimiento táctico que el jugador tiene que ir aprendiendo, y se trabaja, y se le enseña mucho de eso. Inevitablemente, si el jugador entiende ese tipo de conceptos, va a ser mucho más eficiente desde el punto de vista físico, porque va a tener que correr mucho menos para poder desarrollar mejor su juego. Hoy nosotros, los jugadores, en los reportes que tenemos de inteligencia artificial, de toma de decisiones, y demás, los jugadores que menos corren son los que mejor rendimiento tienen, los más eficientes. Entonces, yo creo que el jugador con el paso de los tiempos se hace mucho más capaz desde entender el juego, de saber cómo posicionarse, cómo ubicarse, y no en cómo corre. Creo que el jugador que corre más es el menos eficiente porque compensa correr o un desgaste físico que en el paso del partido le va pasando factura de cierta manera, que un jugador que es más eficiente desde la posición, o desde la mejor toma de decisiones, sobre todo cuando tiene la pelota, para hacer que el equipo la tenga y que corra para hacer un gol y no corra para recuperar. Bueno, en eso trabajamos mucho. Hoy se trabaja muchísimo en la táctica y creo que el jugador necesita ir creciendo cada vez más desde abajo, no solamente desde las inferiores, sino desde las categorías, desde el ascenso y demás, para que cuando llegue a primera cuente con ese bagaje de conocimientos que lo haga un mucho mejor jugador. Y bueno, creo que ese es el proceso y el progreso más grande que tiene que tener el fútbol argentino desde la formación de los jugadores, porque creo que es una de las carencias. Si bien tiene el talento, tiene la capacidad, correr, corremos todos, pensar, no piensan todos o no piensan de la mejor manera y ahí es el cambio de un jugador bueno a un jugador muy bueno. Hablábamos de Gallardo y para que no se enojen los hinchas de Boca, también mencionamos la llegada de Riquelme como dirigente al fútbol argentino, específicamente a Boca. Bajada de línea de Riquelme, quiero que todos los equipos de inferiores jueguen con enganche. ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo crees? ¿Te parece bien? ¿Lo ves correcto? ¿Crees que también el entrenador tiene que adaptarse a la calidad de jugadores que tiene? Porque a veces vienen con el librito del 4-4-2 y si tenés un Riquelme, ¿dónde lo hacés jugar en ese sistema? Yo creo, y lo hablo siempre cuando voy a algún lugar, en esto de ir cambiando, yo creo que lo más importante es la filosofía o la idiosincrasia del fútbol del lugar, del club. En base a eso vos tenés que respetar como entrenador y el club debe respetar el entrenador que lleva y los jugadores que lleva al estilo y a la forma de juego. Después, si el estilo de Boca es jugar con enganche o hacer un fútbol ofensivo, después ves dónde lo ponés al enganche. Pero creo que lo más importante es definir y llevar a las personas y a los jugadores, sobre todo al entrenador y de consecuencia los jugadores que vos querés para tu estilo, para lo que el club como historia o qué es lo que quiere desde el sistema, desde el fútbol que le gusta. Y de ahí para abajo trabajar para las inferiores para formar los jugadores que vos querés para tu estilo, para tu sistema. Me parece que hay una bajada de línea de arriba para abajo que va de la mano. ¿Qué quiero para mi club? ¿Qué es lo que me gusta? Y cómo lo trabajo para abajo buscando los jugadores, reclutando a los chicos que se adaptan a ese sistema, a esa forma de jugar y entrenándolos para que cuando le toque llegar a primera ya estén formados para eso. Si a mí me gusta, yo a veces lo hablo con algún dirigente, igual le digo, vos si te gusta un fútbol ofensivo, de ataque, vertical, no podés estar trayendo un técnico defensivo y demás porque toda tu historia, todas tus inferiores se formaron en un fútbol ofensivo de buen juego, de tenencia y si vos te hubiste formando un montón de gente para eso, no podés después el día de mañana pretender que los jugadores tuyos se adapten a una forma de un entrenador que no tiene nada que ver con la historia, que es la historia que le gusta a la gente, al hincha del club. Entonces, me parece que todo va de la mano. ¿Y cuál es esa historia de Newell's? ¿Qué te piden los hinchas? ¿Qué piden los dirigentes? ¿Cómo quieren que juegue este cuerpo técnico de Kudelka? ¿Cómo los tienen que hacer jugar? Bueno, en el caso nuestro, yo digo, nosotros nos sentimos muy identificados porque el juego, la intención del juego nuestro va de la mano de la historia del club, ¿no? El futbolista, el juego de Newell, el último Newell campeón, es un Newell vistoso desde el juego, jugadores con gran talento, gran capacidad técnica, donde se despliega un futbol lindo, ¿no? Que se llegue a través de una buena posesión, desde una buena tenencia, desde un buen juego asociado. Bueno, eso es lo que pregonamos nosotros como cuerpo técnico, obviamente como bajada de línea de Darío. Entonces, nos sentimos muy cómodos. Creo que también el paso del tiempo hace que los entrenadores tengan la posibilidad de elegir a dónde ir y no esperar a que te llegue lo que te llegue y tratar de agarrar y acomodarte. Eso es la posibilidad, es el crecimiento de la persona, del entrenador que hace que pueda elegir. Y hay momentos donde se puede elegir más y de momentos donde no se puede elegir tanto. Bueno, hoy nosotros como cuerpo técnico nos encuentran en un momento donde podemos elegir qué equipo, por el estilo, por la forma de jugar, nos adaptamos de mejor manera. Y eso está bueno porque hace que uno se sienta más identificado de esa manera y pueda rendir mejor, obviamente. ¿Sienten este reconocimiento que tienen como cuerpo técnico cuando salva la de Kudelka y su grupo de trabajo se habla bien en el común del periodismo, de la gente, el mundo del fútbol es chico? ¿Lo sienten, profe, ustedes? ¿Sienten que son respetados? Sí, yo creo que Darío tomó un nombre importante. Y eso no solo va por resultados, ¿no? Va de la mano con los resultados. Yo creo que el resultado es una consecuencia de un trabajo serio, ordenado, responsable, que le dedicamos mucho tiempo, donde estamos permanentemente todos los que integramos del cuerpo técnico buscando mejorar, tratando de capacitarnos, de buscar variantes, cosas nuevas. Y bueno, por ejemplo, este momento de pandemia donde estuvimos mucho tiempo, donde estamos mucho tiempo encerrados, la verdad que la gente baja por ahí un cambio, se relaja y empieza a valorar muchas cosas, ¿no? Entonces hemos recibido por ahí mucho reconocimiento de la gente y bueno, la verdad que estuvo bueno, pero en definitiva uno no trabaja para el reconocimiento, uno trabaja para hacer bien las cosas y si viene, bueno, bienvenido. ¿Cómo están los clubes de Rosario? Ambos que seguramente conocen la realidad también de Rosario Central. ¿Están bien? ¿Están cómodos? ¿Están sustentables? ¿Está difícil la situación? Mira, ahora, por lo que tengo entendido, Coca estaba en Central, se fue, la verdad que no sé qué va a ser la decisión que tome el club. Se habla del Kili. Sí, he leído algo de eso y en el caso nuestro la verdad que es un club que ha pasado por malos momentos durante varios años, hoy está con un vicepresidente a cargo del club que la verdad que está haciendo las cosas de manera muy, muy buena, con ideas muy buenas a futuro de seguir creciendo, progresando, muy serio, invirtiendo en inferiores, invirtiendo en material, infraestructura, la verdad que vemos un club en crecimiento, lo manifiesta la gente de adentro del club que hace más tiempo que está, que tiene más experiencia y reconocen ese tipo de cosas. La verdad que nosotros estamos muy cómodos, nos sentimos muy bien, cuando llegamos propusimos una forma de trabajo, de inversiones para mejorar y la verdad que hasta ahora hemos recibido el apoyo total del presidente y de toda la gente que trabaja con él. siempre pienso que bajarse de un éxito es difícil y vos estás arriba de un éxito que es el fútbol profesional hace mucho tiempo. ¿Se va pensando en el más allá? Es decir, no tengo más ganas de viajar, esta ciudad, la otra, otro país, te tocó también estar en Chile, ¿se va pensando, se va armando algo por Sunchales o dónde está la cabeza? Son muchos años, ¿no? Sí, ya son muchos, la verdad que sí, 2007, ya van 13 años dando vuelta. de mi parte creo que en algún momento sí, sin lugar a duda vamos a volver, eso no lo dudo, lo dudo en lo más mínimo, pero bueno, creo que hoy es un momento para disfrutar, para aprovechar, que lo estamos disfrutando mucho, por ahí la que lo padece más es la familia, es María, las nenas, estar dando vuelta para todos lados porque el cambio de ciudades permanente hace que se tengan que estar readaptando, pero bueno, también nos hace más sociables, nos hace un poco más, nos hace crecer más, adaptarnos y vivir cosas nuevas, ¿no? Pero sí, sí, siempre, siempre, yo creo que en el lapso de no mucho tiempo seguramente van a ser ellas antes que yo las que vuelvan y en algún futuro, no sé cuándo, seguramente volveremos, no podemos, no volver a zunchar en algún momento de nuestra vida. Profe, para ir terminando, acá cerca tenemos esta cancha que te debe traer un montón de recuerdos, el paso de tu viejo, has jugado vos, has jugado Bebo también, lo que conseguiste también con Fran Darío, en esta cancha, ¿te traen recuerdos? ¿Sabés que hoy la situación es distinta? En el deporte zunchalense es distinto, ¿no? Sí, la verdad que sí, a ver, esta pileta, todo el club, uno entra acá y se le pone la piel de gallina porque se crió acá dentro, ¿no? Y por eso siempre uno dice que tiene que volver porque uno se va pero es momentáneo y creo que le pasa a cualquier zunchalense que se va, de hecho hay gente que viene a zunchal y no se va nunca más, pero la verdad que sí, que son cosas muy lindas, uno siempre quiere volver, uno sueña con volver y poder aplicar y en la cabeza uno piensa a futuro las cosas que uno podría hacer o que intentaría hacer acá, pero yo creo que hoy el pensamiento o la mirada va más para el lado de lo formativo, me parece que hoy las cosas no están dadas para que zunchalense o en este caso Libertad tenga deporte profesional, por lo menos el fútbol, hoy es un gastadero de plata muy grande y el rédito es muy poco, me parece que sí hay que trabajar fuertemente en la formación de chicos dándole buenas instalaciones, dándole profesionales que los puedan ayudar a crecer y ser un buen semillero de producir buenos jugadores y como consecuencia de eso el día de mañana nos va a permitir tener la posibilidad de hacer equipos que puedan competir en categorías superiores, creo que ese es el objetivo que deberían apuntar los clubes de nuestra ciudad, pero es una opinión muy personal y respeto todas, obviamente. Llega Nacho Escoco, no te quiero meter presión, pero tiene que pelear mínimamente el campeonato, ¿no? Qué delantero suma, ¿no? La verdad que sí, si bien llega ya con una edad avanzada, pero obviamente ha demostrado el último año que está vigente, que tiene una calidad impresionante, se junta con otros jugadores de una talla impresionante, que han sido campeones en el club, que han leado mucho al club, que la gente los espera. Hoy honestamente no tenemos la confirmación todavía, por lo que se rumorea y lo que se dice estaría muy cerca. Estamos en tiempos todavía de no finalización de contratos hasta fin de mes, así que creo que hay que respetar esos tiempos, pero ojalá que pueda sumarse porque es un jugador de una categoría impresionante. Profe, gracias como siempre por estar con nosotros, volvemos con ATF y te queríamos tener en el programa. Bueno, es un gusto, a disposición, como te dije cuando empezamos, les deseo los mejores, que tengan un gran año y bueno, a disposición siempre para lo que necesiten. ¡Suscríbete al canal!